Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta que está deliciosa, que se hace fácil, que rápida y sobre todo que cunde mucho, con lo cual nos sale muy bien de precio. Vamos a preparar unas pechugas de pollo en salsa de tomate cremosa con champiñones, un auténtico espectáculo de receta. Quedaros hasta el final que ya vais a ver qué delicia vamos a preparar hoy, pero ahora atentos que comenzamos. Vamos a necesitar pechugas, la cantidad según los comensales. Yo tengo aquí preparadas tres pechugas que entre las tres pesan aproximadamente 700 gramos y la receta que yo voy a preparar es para unas tres o cuatro personas. Vamos a necesitar también una cucharadita de orégano seco, media cucharadita de tomillo seco, sal, el zumo de un limón pequeño o medio limón que sea más grande, pimienta molida y aceite de oliva virgen extra. La salsa la vamos a preparar con una cebolla, tres ajos, unas ramas de perejil fresco, 200 gramos aproximadamente de champiñones u hongos que ya los tengo limpios y cortados en láminas, 200 mililitros de nata para cocinar, la que yo tengo aquí preparada tiene un índice de materia grasa de un 17% pero podéis sustituirla por leche evaporada. Recordad que es nata para cocinar o crema de leche que quizás la conozcáis con ese nombre en otros países. También vamos a necesitar aproximadamente 200 o 250 mililitros de caldo de pollo, de verduras, el que tengáis en casa y si no tenéis caldo podéis utilizar una pastilla de sabor. Vamos a condimentar con sal y pimienta molida y le vamos a dar un toque especial poniéndole 200 gramos de tomates secos en aceite. Vamos a utilizar un poco del aceite de los mismos tomates para cocinar la salsa. Los podéis tener hechos o preparados caseros o comprarlos siempre de buena calidad. Recordad que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito. Lo primero que vamos a hacer es marinar la carne y mirad las pechugas las podemos dejar enteras tal cual o las podemos cortar en dos filetes o más filetes si las queremos hacer finitas pero yo recomiendo que no estén demasiado delgadas porque así van a estar mucho más jugosas. Yo las voy a partir simplemente en dos filetes, de esta manera. Voy a hacer con todas lo mismo. Ya tengo la carne fileteada, la voy a extender sobre la tabla de trabajo y lo vamos a condimentar con el tomillo seco. Aunque yo esté utilizando estas hierbas aromáticas podéis poner las que más os gusten. Aquí siempre hay libertad. El orégano seco. Un poquito de sal. Le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo por la otra cara. Por la otra cara ya le he puesto el tomillo y el orégano, le pongo también una pizquita de sal y se me había olvidado poner la pimienta molida que se la voy a poner en este momento. Se la pongo igual por una cara, le doy la vuelta y hago lo mismo por el otro lado. Cuando las tenemos condimentadas a nuestro gusto, cortamos el limón por la mitad y vamos a rociar por encima con un poco de zumo. Vamos haciendo lo mismo por la otra cara. Esto simplemente lo hago así para asegurarme que todos los filetes se han impregnado con el zumo de limón porque ahora lo vamos a poner en un recipiente aparte. Ya tengo todo impregnado con el zumo de limón, lo pongo dentro de un recipiente y voy a limpiar un poquito la tabla y seguimos. Una vez que ya tengo toda la carne en el recipiente le pongo un poquito más de jugo de limón y ahora le voy a echar un chorrito de aceite de oliva, aproximadamente una cucharada. Con las manos vamos a impregnar todos los filetes muy bien y una vez que ya los tengamos bien impregnados los vamos a cubrir con papel film y los vamos a dejar en la nevera que maceren al menos durante media hora. Mientras que macera el pollo vamos a ir preparando los ingredientes de la salsa. Mirad, los tomates como están en aceite lo que vamos a hacer es sacarlos del aceite y los vamos a escurrir lo mejor que podamos. Los vamos a ir poniendo en un vaso o en un recipiente donde podamos batirlos con la turmix o directamente en el vaso de la batidora. Ya tengo los tomates bien escurridos. El aceite que nos quedan no lo tiramos, lo vamos a utilizar o bien para aliñar ensaladas o para seguir con nuestra receta. Ahora lo que vamos a hacer es con una turmix o ya os digo con una batidora, lo que vosotros tengáis en casa, los vamos a triturar hasta que se quede en una pasta fina. Mientras que vamos triturando los tomates vamos a ir bajando lo que se haya quedado sobre la turmix para asegurarnos de que se queda todo bien triturado y os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y no olvidéis activar las notificaciones así no os perdéis ninguno de mis vídeos y bueno gracias a todos los que ya estéis suscritos que hacéis posible que el canal siga creciendo. Voy a triturar un poquito más y ya lo tenemos. Ya tengo el tomate bien triturado, mirad cómo queda, queda una pasta lisa y bueno esto se puede untar sobre una tosta y queda delicioso. Lo vamos a reservar para más adelante. Picamos menudo la cebolla y los ajos, lo podemos hacer a cuchillo o en una picadora manual. Yo voy a utilizar mi picadora manual como siempre porque además de que me lo pica todo fenomenal no me lloran los ojos. Primero lo corto en unos trozos más gorditos, lo pongo dentro de la picadora y como la cebolla era pequeñita me cabe de una. Pongo también los tres ajos y mirad tengo el perejil que ya lo he lavado muy bien y lo tenía aquí secándose en servilletas de papel. Voy a ponerle unas ramitas y el resto lo picaré y lo reservaré para más adelante. Y ahora picarlo menudito. Ya lo tengo bien picado y lo reservo para más adelante. He deshojado la ramita de perejil que me había reservado y ahora lo voy a picar con el cuchillo muy menudito. Ya lo tengo bien picado y lo voy a reservar en un recipiente aparte para más adelante. Cuando el pollo ya lo tenemos macerado ponemos una sartén al fuego a una temperatura alta y cuando ya está caliente vamos a ir haciendo el pollo por tandas. A la sartén no hay que ponerle aceite ni nada porque ya le pusimos aceite a la carne. Lo vamos a ir haciendo hasta que esté doradito, sin hacerlo en exceso porque luego tiene que cocer un poquito en la salsa. Le damos la vuelta a la carne para que se vaya haciendo bien por los dos lados hasta que veis ya está doradita. Pues así vamos a dejar la otra cara. La carne ya la tengo dorada por ambas caras, la retiro a un plato donde la voy a reservar para más adelante. Y voy a seguir haciendo el resto de carne de la misma manera. Estos filetes ya los tengo también dorados y los voy a retirar al mismo plato con el resto de filetes de pollo. Aquí los vamos a dejar hasta que los vayamos a utilizar. Y vamos a aprovechar la sartén. Le vamos a bajar un poquito el fuego que lo tenía al máximo. Y le voy a añadir aproximadamente una cucharada del aceite de los tomates secos que habíamos utilizado. Y aquí vamos a saltear los champiñones. No le vamos a añadir sal ni ningún condimento. Con lo que ha quedado en el fondo de la sartén va a coger sabor. Y luego la sal, el puntito de sal, lo cogerá luego en el resto de la salsa. Los champiñones ya los tengo cocinados. Los voy a retirar a un recipiente aparte donde los voy a reservar para más adelante. Si no os gustan los champiñones o tenéis algún tipo de alergia, podéis sustituirlo por un poco de calabacín, unos espárragos, cualquier verdurita que os guste. Que a esta receta le va de maravilla. Incluso un poquito de berenjena también le va muy bien. Y si no queréis, pues no le pongáis nada. Añadimos una cucharada más de aceite de tomates secos a la sartén. Donde vamos a pochar la cebolla picada con el ajo y el perejil. Le vamos a añadir una pizquita de sal al gusto. Y lo vamos a pochar durante unos minutos. He pochado la cebolla, los ajos y el perejil durante unos 5 minutos. Y en este momento vamos a incorporar la pasta de tomates secos. Vamos a mezclar bien y vamos a cocinar todo junto durante unos minutos más. He cocinado la pasta de tomates secos en aceite durante unos 3-4 minutitos, junto con la cebolla, los ajos y el perejil. Y ya sabe a tomate cocinado que está riquísimo. Acabo de probarlo y está súper bueno. Le voy a poner un poco de pimienta molida, que la cantidad siempre va a ser al gusto. Le incorporamos la nata o crema de leche. Y le vamos a incorporar también en principio aproximadamente la mitad del caldo que tenemos preparado. Si es necesario le iremos añadiendo más a medida que lo vaya necesitando. O hasta que esté a nuestro gusto. Mezclamos bien y esperamos a que comience a hervir. Como veo que en esta sartén se me va a quedar muy amontonado la carne, mirad, voy a pasar la salsa a una cazuela más amplia antes de seguir con la receta. Y como veo que la salsa se está quedando muy espesa, le voy a añadir un poco más de caldo. Mezclo bien y espero que comience a hervir. La salsa ya comienza a hervir y sigo viendo que queda muy espesa, así que le voy a añadir el resto de caldo que me queda. Y si es necesario le pondré un poco más que tengo reservado. Esto lo vamos a hacer hasta que esté a nuestro gusto. Y una vez que esté a nuestro gusto la vamos a cocinar durante unos 5 minutos o una temperatura media. Cuando la salsa ya ha cocido unos 5 minutos vamos a incorporar la carne. Y una vez que tengamos toda la carne en la cazuela vamos a cocer también durante unos minutos, pero antes le añadiremos los champiñones. No me voy a ir adelantando, eso lo vais a ir viendo enseguida. El jugo que ha soltado la carne también se lo vamos a añadir, no se desperdicia nada. Añadimos los champiñones, me voy a reservar unos poquitos para ponerlos por encima, que me gusta siempre darle un toque de decoración. Y ahora vamos a ir agitando un poquito y repartiéndolos bien. Y después de estos 5 minutitos que va a cocer lo vamos a probar de sabor. Y lo rectificaremos hasta que esté a nuestro gusto de sal, de pimienta o algún condimento que veamos que le queremos añadir de más. Ya he probado la salsa y está a mi gusto. Lo he tenido cocinando unos 5-7 minutos máximo y ya apagamos el fuego y lo tenemos listo para emplatar. No os podéis imaginar lo bien que huele aquí ahora mismo. Voy a servirlo en una bandeja, aunque también lo podemos emplatar individualmente. Pero me gusta servirlo así. Se puede acompañar con un arroz blanco cocido, con una ensalada, incluso con pasta. Pero así tal cual está delicioso, no dejéis de hacerlo. He repartido por encima los champiñones que habíamos reservado y ahora repartimos también por encima el perejil peicado que teníamos también reservado. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Y si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Y ahora el momento de servir una ración, porque aquí huele que alimenta. Qué cosa tan rica, por favor. Voy a poner un poquito de salsa. Y mirad qué aspecto más estupendo que tiene. Y ahora el momento de probar esta maravilla. Madre mía, qué cosa tan rica y tan jugosa. Por favor. Mirad, mirad qué aspecto que tiene más delicioso. Y ahora a probar esta delicia por vosotros. Qué cosa tan rica. La carne está tierna, súper jugosa. Se deshace en la boca. La mezcla de sabores con la cremita o con la salsa cremosa. El saborcito del tomate. El champiñón. La verdad es que es un bocado delicioso y redondo. No dejéis de hacer esta receta. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Y ahora mi Manolo y yo vamos a comer enseguida. ¿Verdad que sí, cariño mío? Pero ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Así que no dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Qué cosa tan rica. Os espero a todos.